Si tomamos como punto de partida Maracatos, conducimos hacia la vía El Tambo, y en el sector de San José se gira al occidente, empezando un ascenso en dirección hacia Purunuma en el cantón Gonzanamá. Mientras se avanza, bien vale la pena hacer paradas para disfrutar de paisajes incomparables. Luego de unos 30 minutos aproximadamente, llegamos al sitio señalado. Chiquil, en todo el trayecto hay letreros de orientación. Sherry Doe, ciudadana norteamericana, es la responsable de este proyecto. Porque este país es puro, es muy saludable y quiero vivir aquí en paz, es tranquilo. La aventura empieza casi de inmediato. Se invita al visitante a realizar recorridos por los senderos, que conducen hacia las famosas cascadas. Esto también incluye visitas a las grutas naturales. Luego de eso, un paseo al puente seccionado para probar nervios y reflejos. Tenemos seis caballos para montar. Tenemos cascadas y muchos senderos que son limpios para andar. Cada cascada puede entrar, cada cascada. Hay pozos abajo que pueden nadar, pero es un poquito frío. Entonces, tenemos una hostería y tenemos una tisina. Se trata de un sitio hermoso, ideal para el descanso y también para tener contacto con la naturaleza. Estamos una finca orgánica. No quiero usar químicos. Y sembramos muchos árboles para mejorar el aire aquí. Y es verde aquí. En la primera vez no eran árboles aquí, pero sembramos más de 200 árboles que sembramos aquí. La hostería incluye también servicio de alojamiento en acogedoras habitaciones, en medio de un entorno envidiable. Y la gente puede quedar aquí y puede disfrutar muchas cosas aquí. Tenemos un restaurante que puede tener comida de mi restaurante o hay dos cocinas. Si quiere cocinar la misma comida, puede. Los precios son sumamente módicos si se toma en cuenta lo que se ofrece. Para el hostería, es 15 dólares cada persona por la noche. Y puede tener comida del restaurante por buen precio. No quiero que personas no puedan venir por el precio, pero quiero que es justo para los dos. Desde este sitio a la distancia, se puede observar incluso el proyecto eólico billonaco. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.